Mi nombre es Amanda Cuastumal, soy residente de cuarto año, rotando en pediatría, en neurocirugía pediátrica. Hoy vamos a presentar un caso muy interesante que tenemos en el hospital infantil. Este es un niño, tiene seis años y tuvo múltiples consultas porque tenía dolor de cabeza. En la última consulta llegó porque desde hace varias horas el niño no despertaba, no reaccionaba. Ya tenía un cuadro clínico de un mes de evolución y una cefalea intensa, gravativa, varias consultas de servicios de urgencias que entoraba con la actividad física y se había asociado a náuseas y vómitos. Entonces como podemos ver, son varias de las banderas rojas que hemos aprendido a lo largo de nuestras carreras. Entonces vamos a intentar hacer este enfoque. Este paciente entonces como vimos tiene un cuadro, un síndrome de hipertensión intracraniana a descartarse pues por la edad, múltiples etiologías. El paciente no ha presentado aparte de los síntomas que les comenté otros asociados. Y el primer estudio por su facilidad de impulso de rapidez le solicitaron a este paciente es esta tomografía. Entonces aquí lo que vemos es una franca, lo más llamativo pues cierto es una franca de dilatación del sistema ventricular en su parte supratentorial y una gran lesión heterogénea ocupando la totalidad del tercer ventrículo. Vemos cómo es una masa grande que tiene varios componentes, un componente quístico que lo vemos en esta parte más en relación con la densidad del líquido cefalo-requidio y el resto una lesión sólida. Además con estas pequeñas hiper densidades que podrían corresponder a calcificaciones. Entonces el abanico pues patológico o etiológico como tal con esta imagen se abre de manera importante ¿verdad? Y la etiología de este tipo de tumor pues puede ser variable desde los tipos germinales que hemos estudiado previamente y sobre todo por el grupo de edad que pertenece este paciente hasta neoplasias más raras. Entonces este paciente en este momento llegó a lo largo pues en el transcurso del turno de la noche y en estado de letargia. Fue llevado a una derivación externa y posteriormente el paciente mejoró por supuesto y se le practicó este estudio de resonancia que nos caracteriza pues la lesión. Entonces de manera importante vemos que a pesar de ser una lesión grande realmente el efecto de masa o sea el desplazamiento que ejerce no es tan importante ¿no? Pues aparte de la ocupación que genera. También vemos como casi pues el edema prelesional tampoco es significativo lo que vemos acá es una secuencia del T1 simple y un T1 con contraste característicamente una captación de la lesión sólida y del componente capsular. No pareciera haber signos de necrosis acá también vemos las secuencias de difusión y la restricción al ADC en esas secuencias. Nuevamente una imagen para que hagamos un comparativo de las secuencias de contraste T2 y un coronal versus un sagitario. Muy bien. Entonces este paciente en este momento pues tenemos varios interrogantes ¿verdad? Primero pues saber qué tipo de tumores que le vamos a ofrecer. El paciente ya fue llevado a un primer procedimiento que es un procedimiento emergente y ahora la pregunta es ¿qué vamos a hacer con esta lesión? Bueno. Entonces por supuesto el paciente se va a beneficiar de estudios adicionales y primero esclarecer qué tipo de tumor es para poder brindar una conducta más acertada de acuerdo al tipo de tumor. Recordando que a esta edad algunos tumores pueden ser claramente quimio o radio sensibles sin evitando el paso de la cirugía. Entonces al ingreso de este paciente se le pidió este perfil hormonal que fue completamente normal y en los marcadores en líquese falorreacidio y en suero para hacer el comparativo que también estuvieron dentro de lo normal. Posteriormente con esta imagen de resonancia el paciente fue llevado a una cetostomía y a una toma de biopsia por endoscopia y el resultado de la biopsia fue este. Un tumor glioneural papilar. Entonces la pregunta que nos hacemos ante este resultado es que es un tumor glioneural papilar y qué hacemos con eso. El objetivo de esta charla entonces es hablar un poco de ese tipo de tumores y cuál es el pronóstico. Bueno, entonces esta es la cirugía a la que se llevó el paciente para la resección del tumor. Es una cirugía abierta guiada por endoscopia, la descayuda. Pues aquí vemos la lesión tumoral, ¿sí? En esta, en la parte donde las estoy ubicando con la flechita. Una cirugía muy bonita y finalmente pues ya la finalización del procedimiento. Bueno, esa es la imagen y la tomografía de control postoperatoria. El paciente se le dejó una ventilación ventricular nuevamente y vemos pues una muy buena resección de la lesión. Entonces vamos a hablar de ese tema, tumores glioneurales, enfocados un poquito en la parte pediátrica y vamos a ver pues qué es la parte predominante. Entonces cuando vemos el capítulo de la OMS de tumores glioneurales, esto corresponde el capítulo 6 y son todos estos tumores que vemos acá. Son tumores clasificados como estirpe neuronal o glioneuronal, o sea mixtos. Estos tumores son definidos como tumores raros, ¿sí? Y corresponden en su mayoría a grado 1. Entonces tenemos, excepto unos cuantos. Esas excepciones son el ganglionoma anaplásico, que es un grado 3, el neurocitoma central, que son grado 2, el neurocitoma extraventricular y el hiponeurositoma cerebeloso, que son grado 2. Hay uno que no tiene un grado asignado hasta la fecha y es el tumor glioneural leptoménico difuso. Los demás todos son grado 1. Vamos a hablar un poco más de este tipo y un poquito pues un trochazo grande de los otros tipos de tumores glioneurales. Entonces el tumor glioneural papilar es una neoplasia bifásica, ¿sí? De bajo grado. Está compuesto por una estirpe neuronal y células neoplásicas diarias. Tiene característicamente una estructura celopapilar, que es la imagen que quiero representar en esta foto de histología. Y se ha descrito como presencia de astrocitos planos y cubitales con este marcador en la muestra química de TTA positivo, que es pues propio de los astrocitos, sino que es el marcador de neurocitos y células de lunares ocasionales. Característicamente tiene una baja actividad mitótica, generalmente un K67 de entre el 1 y el 2 por ciento. Y de manera pues muy infrecuente y como casos exóticos también se han descrito tumores glioneurales papilares atípicos con actividades mitóticas elevadas con encima del 50 por ciento. De la misma manera la necrosis y la proliferación microvascular van a ser infrecuentes. Este tumor fue por primera vez descrito en el año 98 así como lo conocemos ahora. Previamente se habían reportado bajo el nombre de ganglion glioneurositoma pseudopapilar o neurositoma pseudopapilar con diferenciación vial. Esta nuevamente son imágenes muy bonitas, entonces vemos por ejemplo que lo que podemos ver es tejido cerebral normal en la pared del quiste, por ejemplo en la histología o las estructuras papilares que les acabé de mostrar, especialmente en la lesión sólida. Es una anoplasia rara y corresponde a menos del 0.02 por ciento de todos los tumores del sistema nervioso central en pediatría. Generalmente afecta a adultos jóvenes y el promedio de edad a la que estas personas se ven pues se representan es de más o menos los 24 años. Aunque el espectro sobre todo en la primera serie que describió el doctor Komori hablaba de un espectro amplio de edad. El 60% de los pacientes que vamos a encontrar con ese tipo de tumor va a ser menor a 26 años y el 35% va a encontrarse por debajo de los 28 años. La mayoría van a ser como ya dijimos grado 1 pero hay algunos reportes en los que se ha descrito la presencia de esos tumores con características atípicas o inclusive con progresión después de presentarse un tipo papilar. Este marcador es muy importante, hay una revisión del año pasado que habla que esa podría corresponder a una traslocación característica y por lo tanto patocomónica hasta el año 2016 se había dicho que era significativa en este tipo de tumores pero la revisión del año pasado denota que podría ser un poco más catalogada con patocomónica si se presentara esta traslocación en esta dirección. Lo que produce otra traslocación es la fusión de este endogén para activar la vía de las maquinasa y favorecer la actividad mitótica de las neuronas. Es a pesar pues de presentar este tipo de mutación pues una lesión de buen pronóstico. Clínicamente los pacientes se van a presentar con dos síntomas importantes. El primero es la cefalea largada como paciente que tuvimos y el segundo en presentación va a ser las confusiones. La cefalea entonces como ya como vemos en esta tabla puede estar presente en el 58% de los pacientes y las confusiones en el 40%. El resto de presentaciones sobre todo el diáfisis neurológico va a ser un poco menos infrecuentes. Menos del 10% de los pacientes lo van a presentar. De ellos destaca el diáfisis visual, el trastorno del diáfisis motor y sensitivo. Y algunos pacientes se presentan como o se encuentran como un aliado incidental. Inclusive hay un reporte en la literatura con una lesión de 6 centímetros asintomática. Estos pacientes corresponden al 10% de los casos. La localización entonces generalmente van a, lo vamos a encontrar a nivel periventricular y tienen una afinidad importante por el nóbulo temporal. Generalmente van a estar localizados supratentoriales y es infrecuente encontrarlos a nivel intraventricular pero también existen reportes en literatura de pacientes más adultos. La diseminación leptomeningia o en líquidos de palorrequidos de la fecha no ha sido reportado pero si hay un caso de metástasis pleural aplicar de la mama en un paciente que fue llevado a cirugía y luego de 4.5 años presentó ese compromiso metastásico en esos sistemas. En la resonancia magnética entonces vamos a tener unas características. Lo más importante es o lo típico es que se trate de una lesión quística. Eso va a ser lo característico. La lesión sólida va a ser más infrecuente y más variable. De manera importante va a captar el contraste la periferia y la lesión sólida como vemos en esta imagen y pueden tener un nóbulo mural. Lo característico también es que a pesar de ser una lesión grande generalmente tienen poco efecto de masa como vemos acá y también tienen poco edema vasogénico como lo podemos observar. Entonces es una lesión muy llamativa, muy grande, muy amplia. Por esas características que vemos acá en este contraste podríamos de pronto intuir que se tratara de un glió humano. Pero lo característico es la ausencia de ese edema marcado o escandaloso que generalmente encontramos en esas lesiones de alto grado. Tiene una afinidad importante por la sustancia blanca de supratentorial y afecta de manera preferente los hemisferios cerebrales. Se localiza a nivel periventricular de manera característica y el glóbulo temporal es el más frecuentemente afectado seguido del glóbulo frontal. Ocasionalmente, como ya les había comentado, se ha descrito a nivel intraventricular. Hay cuatro tipos de presentaciones por imágenes en resonancia. El primero y el más frecuente es el quiste con nóbulo mural. Entonces este sería un diagnóstico para adicionar a esas lesiones que nosotros tenemos como diferenciales de lesiones quísticas con nóbulos murales. Entonces puede presentarse como segundo en frecuencia una lesión solamente quística. Luego podemos encontrar también lesiones mixtas, tanto quísticas como sólidas y la menos frecuente son aquellas lesiones sólidas completamente. Estas son las características que les acabo de mencionar y los porcentajes en los que los podemos encontrar. Ocasionalmente podemos encontrar clasificaciones como en nuestro paciente. Están descritos en el 25% de los casos. Nuestro paciente lo tenía, por lo menos como se los había indicado. Bueno. Bueno, acá tenemos la estrella de esta imagen para resaltar pues como la afinidad o la preferencia de este tipo de tumores por la región ventricular, en este caso es el atreo. Y acá una lesión completamente quística que lo único que tiene es un septo en la parte más posterior. esta es una lesión, pues tenemos una secuencia de lesiones, ¿no? Están en relación con el sistema ventricular, entonces una acá adyacente también hacia el atrio, una acá completamente ventricular y una más hacia la región del coro temporal y el oído temporal. Estos casos pues fueron tres casos en este reporte del año 2015 en personas adultas. Este es otro reporte de la literatura, las ocupaciones intraventriculares como ya les mencioné son infrecuentes. Encontré solamente esta parte de la biografía como los pacientes reportados en este tipo de lesiones y generalmente pacientes adultos. Por ejemplo, este señor, un hombre de 55 años, que los síntomas que tenía eran los síntomas sutiles, tuvo pérdida de la memoria en estabilidad para la marcha. En los estudios múltiples que se le realizaron, pues se le encontró ese tumor que se clasificó con un tumor glioneural intraventricular atípico. El paciente para este reporte fue llevado a una resección parcial del tumor y fue seguido su tratamiento de tema solanida. Según el reporte, tuvo resolución completa de la diseminación electrominígea que se observa en la imagen y la lesión residual sólida permaneció estable durante los tres años de seguimiento que tuvieron a este paciente en este reporte. Esta es una mujer también, su único síntoma fue quejas de memoria reciente, quejas de memoria. Este paciente fue llevado a una resección también parcial, drenaje del quiste y fue sometida a radioterapia, también con una respuesta favorable, con un seguimiento sin progresión de la enfermedad en los próximos, en el seguimiento al que nos ocurrió. Bueno, estos son hasta la fecha, encontramos reportados alrededor de 67 casos de este tipo de tumores. Esos son los resumen que nos da en este estudio del 2015. Realmente es un tumor infrecuente y lo que vamos a encontrar por eso en cuanto a la recomendación de qué vamos a hacer, pues es realmente basado en lo que estos autores y los reportes han indicado. Entonces, tenemos estos factores pronósticos y predictivos. Para estos reportes que se acaban de comentar y estos casos, esos 67 casos que han sido reportados, la resección completa es el principal factor pronóstico y generalmente se asocia a una excelente sobrevida libre de enfermedad. En el caso de encontrar atípia o los pacientes que se han definido como atípicos o con índices de proliferación por encima del 50%, esos pacientes son los que tienen más riesgo de recurrencia en los primeros tres años y a esos pacientes, de esos pacientes quienes se han llevado a parte de la resección a radioterapia y quimioterapia o cualquiera de las dos dependiendo del tipo de compromiso, pues se ha visto también que se puede llegar a una soledad libre de enfermedad comparable con una resección completa. Bueno, entonces estos pacientes pues idealmente se deberían llevar a una resección completa de la lesión y a la terapia activante en el caso de ser atípicos de tener una proliferación mayor al 5%. En el caso de tener ese tipo de proliferación, la frecuencia de recurrencia es del 50%, ¿sí? La mayoría afortunadamente de este tipo de tumores va a tener un índice de proliferación menor al 5% y en todos esos pacientes la recurrencia demostrada hasta la fecha por el seguimiento de esos casos ha sido de cero. Entonces ese va a ser como el principal factor en el que nos vamos a ver cuando encontremos este tipo de tumores. Bueno, entonces el objetivo era revisar un poco los diagnósticos diferenciales de los tumores glioneurales, nos centramos un poquito más en este que era el caso en mención y para el cual no teníamos la pregunta de qué hacer, ¿cierto? Y entonces vamos ahora a ver un poco de los demás tumores que encontramos en esa tablita de la OMS. Vamos a empezar con este, es el tumor neuroepitelial gisembioplásico, es un tumor glioneural también, es cirpe bifásica, o sea, tiene igualmente células gliales y neuronales con importante frecuencia o su predilección, es el lóbulo temporal como vemos en esta imagen, especialmente en la región inicial. Se presenta de manera característica en niños y adultos jóvenes con una mayor frecuencia en hombres, con un 56% más de frecuencia. Y el síntoma característico es la epilepsia refractaria de inicio de temprano. En cirugía de epilepsia, pues se ha descrito incidencias variables que pueden estar presentes en esos porcentajes que vemos acá, entre 7 y el 80% de los pacientes de la OMS. Si tenemos la presencia de cualquiera de estas, de la cohelección de la mutación de la IDH, pues esto va a escribir el diagnóstico, porque vamos a estar hablando de una cirpe, pues, o de un tumor astrófico. Y o, o bolígol, ¿cierto? Y el principal diagnóstico diferencial va a ser eso, un glioma, generalmente, va a ser nuestro diagnóstico. El tratamiento para ese tipo de tumores va a ser la cirugía, va a tener igualmente ese subgrado 1, un buen resultado, y en tanto a recurrencia y progresión, pues, de la enfermedad va a ser excepcional, aunque se han descrito casos raros. El segundo, el tercero, pues, tipo de tumor de doble estirpe, va a ser el angliocitoma, es una neoplasia neuroepitelial de lento crecimiento, que va a estar caracterizada, o sea, caracteriza por lesiones anglionales neoplásicas maduras. Ese va a ser su principal componente citológico. Va a estar más, va a ser más frecuente en niños, y su incidencia también es muy baja, 0.3, del 0.3 al 2% de los pacientes. Se puede localizar en cualquier lugar del sistema nervioso, es una lesión un poco más difícil, porque no tiene una predilección, y los riesgos imaginológicos tampoco son específicos. Básicamente es una lesión de diagnóstico completamente histológico. Y con la cirugía, pues, existe un buen pronóstico en caso de lograr una restricción. Ok. Bueno. El otro tumor de este tipo es el gangliobloma. Es una lesión que está caracterizada, tiene presencia tanto de células anglionales displásicas como de neoplasia glial o de glia neoplásica. Es una neoplasia bien diferenciada, se presenta en adultos jóvenes y también se ha descrito en una edad muy variable de presentación. Tan chiquitos como dos meses, hasta personas tan adultas como de 70 años. Igualmente, está presente en el lóbulo temporal con mayor frecuencia. En esta serie de este grupo de epilepsias se encontró descrito en el 84% de los pacientes, seguido del lóbulo frontal, pero con una frecuencia muchísimo menor. También explica una parte importante de las epilepsias focales y generalmente los pacientes que se llevan a su cirugía de epilepsia con este tipo de tumor, los vamos a encontrar alrededor de los 9 años y un poquito menos frecuente en mujeres. Se asocia a esta mutación en el 25% de los casos, pero pues no es patognomónica, aunque sí se puede encontrar. Y por supuesto, la presencia de estas dos mutaciones en la IDH o en la IP1-P19, pues va a ser diagnóstico. La sobrevida libre de recurrencia después de la cirugía, ¿no?, con resección completa, va a ser del 97% a 5.5 años. La característica en la imagen va a ser una lesión quística, generalmente intracordical, con un nódulo umbral que capta, y a nivel temporal, que es esta imagen que vemos acá. Bueno. Y también puede tener calcificaciones hacia un 30% de los casos. De manera infrecuente existen reportes de gangliomas anaplásicos. Entonces, son lesiones mucho más raras, reportes excepcionales también en la literatura, en la que se describen células endiunares displásicas y glía anaplásica. Entonces, el tipo, la estirte celular que se vuelve, pues, se maligniza para ese tipo de tumores es la glía. En las series pediátricas, a pesar de la histología y de los altos índices de proliferación, estos pacientes alcanzan buenas sobrevías globales y libres de enfermedad a 5 años, por encima del 90%, después de la resección. Tenemos este tumor, también, el astrofitoma infantil desmoplásico y gangliolioma, están clasificados o están titulados en un mismo ítem. Pueden ser, pueden corresponder a dos tipos. A un astrofitoma infantil desmoplásico, que es un tumor que tiene estroma desmoplásico y astrocitos neoplásicos, o un segundo, que es un gangliolioma infantil, que son astrocitos con un componente neuronal maduro. Estos tumores van a ser, van a representar el 15.8% de todos los tumores infantiles. Generalmente se van a presentar en niños muy chiquitos, entre el primer y el sexto mes va a ser la mayor frecuencia de su diagnóstico. Un poco más frecuente en hombres, 1.5% versus un paciente, versus uno, una mujer, son la razón de presentación. Son lesiones característicamente supratentoriales y tienden a comprometer más de un solo lóbulo. Tienen un componente sólido que generalmente es extracerebral, como vemos acá, está localizado más supratural, ¿cierto? Comprometiendo las leptomininges y la superficie cortical. En caso de lograrse una resección completa, pues ese es el principal factor para un buen control de la enfermedad. Y este último que les traigo es el neurocitoma central. Lo traigo porque es la lesión intraventricular por excelencia. Entonces, cuando nosotros tenemos una lesión intraventricular, generalmente deberíamos pensar en este tipo de tumor. Sin embargo, ese es un tumor neural. Hace parte de este, como les digo, de esta clasificación de la OMS, pero es un tipo solamente neural. Histológicamente, tenemos que saber, pues, no, que va a imitar un oligo de endrovioma. Entonces, este va a ser el principal, digamos, distractor cuando tenemos, pues, en la lectura de la patología. Se localiza de manera casi que, rutinaria a nivel intraventricular y afecta de manera predominante o compromete los parámenes de Monro, cualquiera de los dos o ambos. So, es un tumor de adultos jóvenes. Es infrecuente que se presente en niños muy pequeños. Generalmente, los pacientes están afectados en la, alrededor de los 28 años. La frecuencia de mujeres y hombres es similar y por el compromiso de los parámenes de Monro, pues, estos pacientes van a debutar con un síndrome dipertenente adhianiana, ¿no? Son tumores igualmente, pues, de buen pronóstico, pero eso solamente lo va a definir la extensión de la resección. Este es el principal factor. Como vemos acá, el control local a tres años, si se logra la resección completa, es del 95% y a cinco años del 85%. Muy diferente si solamente se logra una resección subtotal en el cual ese control local a tres años va a ser del 55% y a cinco años de solamente el 45%. Entonces, para, a manera de conclusiones, este tipo de tumores son tumores raros. La mayoría son benignos y tienen buen pronóstico. Lo más importante va a ser caracterizar la caracterización histológica previo a aparecer una intervención definitiva porque eso nos va a permitir ser aceptados en la necesidad de tratamiento adyuvante o la necesidad real de una cirugía de resección completa. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Amanda, muchas gracias. Muy buena la exposición. Mi pregunta es, dijiste que los tumores, los DNA, los DNA, había que operarlos. Lo que yo tengo entendido es que no es necesario operarlos. No sé si en niños hay que operarlos. Por favor, me explique. No entendimos. Profe, no entendimos la pregunta. No se escucha bien. No, que yo en tu charla dijiste que los DNA había que operarlos. Los tumores neuro, neuro, excuse me, me olvidé el nombre, los DNA, hay que operarlos. Sí, profe, sí. Es cirugía de epilepsia. Es que no es necesario operarlos. No le escuché. Hola. Nacho, el DNA o el disembroplásico, por esa ubicación temporal, es demasiado epileptogénico. Se recomienda siempre operarlo porque inclusive logra un control completo de las convulsiones. Y se cree que el disembroplásico tiene un origen desde las displasias corticales. Entonces es posible que en el tiempo se le haya exprimido una imagen y parece una imagen de una displasia cortical y la evolución dio para un DNA. Sigue siendo pues una teoría, todavía no ha sido comprobada. Pero lo recomendado es que por la ubicación y la capacidad de la epileptogénica del DNA es cirúrgico. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Y qué pasó con este paciente? No lo tenemos hospitalizado. Está muy bien. Estamos en proceso de irguirir de la derivación. Vamos muy bien con él. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, qué pena con ustedes. Entré un poco tarde por el mal servicio de internet, pero háganse a escuchar que en alguno de los tumores finales tú nombrabas específicamente que los tumores procedían, la estirpe celular, eran las células gliales. Yo creo que es importante siempre en este tipo de presentaciones que se aclare cuál tipo de células gliales porque la estirpe celular es importante para definir mucho el pronóstico del paciente. Ah, sí, claro, porque claro, los oligos, ¿cierto? Astrocítico y oligo son completamente diferentes. No, no solamente el astrocito, acordémonos que las células gliales son múltiples células, sí, son las células de soporte del sistema nervioso o de sostén. Ya que el sistema nervioso no tiene fibroblastos ni tiene tejido colectivo. Entonces, especificar si es un astrocito, un oligodendrocito, sí, es importante. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su nombre. Buenos días. Buenos días, doctor. Yo quería hacer un par de comentarios totalmente de acuerdo. Yo creo que este tipo de lesiones cuando debutan en el lóbulo temporal con epilepsia, la mejor opción es cirugía, recepción completa. Como cirugía de epilepsia, uno se enfrenta cuando está el tumor, si vale la pena hacer solamente la recepción del tumor o hacer una recepción del tumor, hipocampectomía y amigdalectomía, que es la controversia en este tipo de lesiones cuando cursan con tumor y epilepsia. Y eso nos lo va a definir básicamente la neurofisiología, la neuropsicología y sobre todo la imagen, si el tumor es adyacente o está en contacto directamente con el hipocamp. El caso que ustedes presentaron, pues es un caso extraño, una localización extraña, pero traspolando lo que uno ve en el lóbulo temporal, o sea, esos tumores intraventriculares y con ese tipo de patología, yo pensaría que lo mejor es hacer una cirugía radical y tratar de hacer una recepción 100% por vía trascallosa podría ser una opción, la otra opción sería por vía trascortical y hay otra cosa que no sé si alguien del grupo, del auditorio tiene experiencia, es utilizar el endoporto. Pero estos tumores, estas localizaciones en niños tan pequeños, por las estructuras circundantes, no me parece que sean óptimos para radioterapia y radiotirugía y lo dejaría como una opción definitivamente si no se puede hacer una recepción completa. Muchas gracias. Gracias, doctor Zorro. El doctor Cade nos pregunta que por qué no hicieron toda la cirugía por vía endoscópica. Amanda, tienes el micrófono apagado. Amanda, tienes el micrófono apagado. Ya, 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 ya volvimos. De acuerdo con el doctor Zorro, estas selecciones, las glioneurales, inclusive lo que estuve revisando porque realmente son muy raras, nos puso a estudiar. Estos glioneurales, por ser bajo grado, su mejor opción es una recepción total. Inclusive los que describen como de alto recambio, de alta proliferación, que es este caso porque se tenía un CAI de 15, la mejor recepción, la mejor opción sigue siendo la recepción total. En cuanto a lo del abordaje, yo soy muy amigo de hacer el abordaje transcayoso y esta vez me animé a hacer la transcayoso asistido, que lo que mejora es la exposición del ventrículo y el control del sangrado. Cuando lo hace un endoscópico puro, intraventricular, el sangrado con el líquido cecolorequido es tan difícil de manejar que hace eterna la cirugía y realmente tediosa. Entonces, surgió esta técnica que es una técnica asistida con un abordaje mínimo al cuerpo calloso, es una incisión pequeña de menos de 10 milímetros y todo el instrumental se pasa por el endoscopio y lateral y se utiliza simplemente una visión más cercana y con mucho más detalle con el endoscopio, como ven ahí en las imágenes, para tener más control de todo lo que es la anatomía intraventricular. El campo de visión es un poco mejor porque es directo con el endoscopio y la logramos hacer toda endoscópica asistida. ¡Cantaremos entusiasmas a nuestra universidad! ¡Viva la universidad! ¡Gritemos todos con gran emoción! ¡Viva la universidad! ¡Viva la universidad!